La Universidad Autónoma Metropolitana, presente en la 36ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Del 18 de febrero al 2 de marzo, asiste a las más de 50 presentaciones de nuestros libros y revistas. 35 lecciones de biología. No te pierdas la presentación este 21 de febrero a las 19 horas en el Salón Manuel Tolzá.